Una variedad de plantitas en este lugar y ya casi llegamos, entonces miren amigos como están los girasoles y están viendo para este lado porque acá sale el sol, entonces de esta manera miren que hermosos están. Buenas tardes, el día de hoy vamos a nuevamente a un nuevo jardín, venimos a un nuevo jardín y hoy Nancy me acompaña en todos los recorridos y que ella está aquí con nosotros porque nos dieron permiso. Como ella conoce a las personas y también Nancy, ella vivió aquí una temporada, ¿verdad Nancy? Sí, aquí crecí yo desde niña y ya pues cuando encontré a mi pareja pues tuve que irme de aquí. Ah bueno, entonces amigos el día de hoy pues vamos a presentar este hermoso jardín y acompáñenos al recorrido. Como decían hoy nos encontramos en Brillantes de la Nancy y vamos a mostrarle las plantas de un hombre que le gustan mucho las plantas y que se apasiona por ellas y si él se llama Don Otoniel pero hoy él no quiere salir porque este no es que le guste sino que tiene privilegios en la iglesia entonces no puede salir. Y me acompaña la nuera también pero tampoco puede salir. Entonces ella va a hablar y vamos a preguntarle por qué le gustan las plantas a su suegro, Doña Keila. Porque le gusta tener muchas plantitas que la gente mire. Sí. Me gusta por el oxígeno que dice el que jala aire. Exactamente. Ajá. ¿Y cuánto tiempo tiene su suero de tener sus plantitas? Pues mire que yo llevo aquí cinco años. Ajá. Pero él ya lleva bastante tiempo teniendo flores. Ya cuando yo vine aquí él ya tenía flores. Ay qué bonitas. Ya tenía flores. Es que están preciosas y como las tiene bien cuidaditas, ¿verdad? Sí, las cuidan. Cada poco las limpias, las cuidan. Sí, estoy viendo. Miren cómo está esta. ¿Usted no le sabe el nombre de esta? No, pero esa es diferente a la otra. Sí, estoy viendo. Ana, mire. Sí, esta es rayadita con blanco y esta es diferente, ¿verdad Nancy? Sí, esta es diferente. Esta es como gris. Como grisita, ¿verdad? Ajá, como grisita. Y si te das cuenta Nancy, mira cuántas también aquí encontramos la planta de... De... La planta vela. Ah, esta es la que es igual a la cuna de Moisés. Exactamente. La vela de viento. Solo que aquí no tiene flor. Pero está preciosa. Está bien verde. Y su suegro hace la... ¿Estos maceteros? Sí, él los hace. Qué bonita. Él los hace. Todas las canastillas, él las ha hecho. Ajá, todas las canastillas. Muy lindas. Y miren cómo está hecho del tarro. Este es tarro, ¿verdad? Sí, es tarro. Pero es el más grueso. Ajá, es tarro del más grueso. Qué lindas están. Y aquí encontramos otras variedades de plantitas. Mira aquellas que están allá. Están bien lindas en la macetera. Y cada cuánto riega su suegro, sus plantitas. Él las riega temprano. Temprano. Y a las seis de la mañana ya las está regando. A las seis se levanta. No, se levanta más temprano, pero a las seis ya las está regando. Y ya ha desayunado también temprano. También. Y a la esposa también ya le ha preparado el desayuno. Y esta es una costilla de Adán. Sí, es la costilla de Adán. Para protegerlo. Del sol. Ajá. Sí, porque les pegaba mucho el sol. Entonces le puso el pedazo para cubrirlas. Están muy preciosas. Muy lindas. Y él le apasiona mucho a las plantas. Y miren. Sí. Como ha hecho esto de acá. Aquí doña Keila. Pues me está mostrando esta linda planta. Que es un corazón. Pero a ella le llama. ¿Cómo le llama doña? Corazón de Tuxtla. Corazón de Tuxtla le llaman. Pues aquí a todos los mexicanos, ¿verdad? Así le llaman aquí. Tenemos un pedacito de Tuxtla y Tierras acá. Aunque no lo conozcamos, pero está bonito. Está muy linda. Entonces vamos a por este lado. Acaba de terminar la floración de la plantita, ¿verdad? Ajá, de la bombilia blanca. Ah, de la blanca. Pero acaba de terminar. Ajá, ya pasó su tiempo. Ya está pasando su tiempo. Ya. Y aquí hay una de las palmitas. ¿Cómo le llama? Sí, esa es palma. Sí, esta suele crecer más. De abanico. Ajá. Suele crecer un poquito, ¿verdad? Para la sombra. Sí, es esa. Ah, sí, es esa. Es esa. Ajá. Solo que esa por el sol se pone así. Y esa puntana sombra. Sí. Está bien cuidada. Pero estos tarritos me encantan. Ahí le vamos a decir a su suero que nos vamos a llevar un. O nos lo regala o nos lo presta. Y se lo traemos otro día. Mira Nancy, qué bonito, ¿verdad? Esa es como ver la planta madre, ¿verdad? Ajá. Solo que esta está bien frondosa aquí y ya le cuelgan sus hijitos. Sí, esta presta. Mira para sacar tanto. Y mira dónde lo tiene en un tarrito. Sí, mira esa que está aquí también el colorcito. El pajarito se llama esta. Plancita. Mira el colorido que tiene. Pues así tengo yo en la casa también. Y mira esta, qué tono agarrado. Porque esta está en sombra. Solo le pega un poco de sol. Es que de estas hay dos clases. Sí, hay dos clases. Esta es la masa. Y hay una verde. Ajá, hay una verde. Hay una verde. Tenerla verde solo la... No sé, pero a mí siempre me ha gustado, cada vez que yo entro a ver a mi papá, ¿verdad? Ajá. Me gusta voltear a ver siempre el corredor de Susuero. Porque a mí me gustan mucho las plantas y me gusta ver cómo tiene él su jardincito. Sí. Miren, esta la fuimos a conseguir hasta en Cuyo. Ah, en Cuyotenango. En Cuyotenango. En otro municipio de acá. Hasta allá las fuimos a traer, pero venía así. Pequeñita. Bebecita. Ajá, ahí viene. Y como Susuero también tiene muchas ideas para colocar las plantas, ¿verdad? Sí. Y la creatividad que él tiene para poder... Y mira, está bien sana, Marci. Preciosa. Y mira, esta es otra Malamande, pero de diferente... De diferente color. Ah, esta es verde, ¿verdad? Sí. Y aquella es blanca con verde. Blanca con verde. Y él le pone, le aplica alguna, algún veneno a un fertilizante o algo para que la plaga... Sí, le ponen. No la... Le echa a él por la plaga, pero no le sé el nombre. No le sabe el nombre. No, porque es como una manda. La manda de... ¿Cómo? También la sabona. Ajá, ajá. Aquí nos están diciendo que la sabona también. Ajá, la sabona. Y está muy linda. Esta también ya le va a dar forma a ella, porque como ya se... Sí, se está. Ajá, ya le empezó a dar forma. Esta es como un barejón, ¿verdad? Ajá, se va en barejón, pero se le puede dar forma. Entonces ya le va a dar forma, que ya está grande. Esta está bien preciosa. Sí, esta está bien bonita. Muy linda. Parecen unos cachitos, ¿verdad? Yo diamantillos le puse. Bueno, como las plantas de sol también tiene acá don Víctor, dijiste, ¿no? ¿Cómo se llama? Otoniel. Otoniel. Entonces, como se dan cuenta, él le ha dado forma a cada una de las plantas, ¿verdad? Aquella es una canasta, ¿verdad? Sí, es una canastía. Y también tiene unas asesoras de color naranja. Mira, Nancy. Sí, está bien hermosa, porque está bien floreada, ¿verdad? Pero mira el tono de color. Sí, es muy diferente a esta rosada. Y también el tono, porque fíjate que hemos visto otras asesoras, pero no de ese color. No. Este color es raro verlo. Sí, es como un anaranjado así. Como melón. Melón, ¿verdad? Los otros son anaranjados fuertes. Ah, y allá por allá tiene el anaranjado fuerte, ¿verdad? Ajá, ese es el anaranjado fuerte. Sí. Si ya te das cuenta cómo están llenas de flores ahorita. Y mira cuántas canastillas, ¿verdad? Mira que ya están en floración ahorita, Nancy. Sí. Estas sí son de sol todas, ¿verdad? Todas son de sol. Sí, ahora están en el sol. Su suegro es amante a las plantas. Sí, a él le encanta. Le encanta. Ajá. Muy bonitas y están enormes. Cuando a alguien le gustan las plantas, pues las cuida, ¿verdad? Les dedica tiempo y mucho amor porque las plantas lo que quieren son mucha paciencia. Y mucho amor también, ¿verdad? Y miren ese, ¿cómo se llama este palo? Es palmera. Palmera, ¿verdad? Es palmera. Tiene su floración. Y hay un nidito ahí, mira. Un nido de pajaritos, ¿verdad? Sí. Ahí entra la palomita a ponerse un huevito, ¿verdad? Esa ha estado por años ahí. Ah, sí, de veras. Ahí están las chatillas, ¿no? Ah, son pequeñitas. Ajá, chatillas creo que son. Ahí se ponen. Ah, ahí se ponen, dice la nena. Sí, ahí se ponen. Ahí se mantienen. Muy bonita. Bueno, aquí también encontramos el jazmín azul, pero este jazmín está enorme, mira, Nancy. Como pueden apreciar, ¿verdad? Este, el que está en la tierra es el que está enorme. Ajá. Y como podemos ver aquí hay. Una maceta. Una maceta, creo yo que eso es lo mejor. Sí, es una maceta, pero está precioso, ¿verdad? El tono que tiene porque aquí también lo protege un poquito la. La sombra. La sombra. Sí, está muy linda. Ah, Stephanie, mi hija me regaló uno de esos. Y siempre lo ando viendo porque ya sabes que ella está, está lejos, está predicando el evangelio y está en Brasil, entonces la extrañamos, pero siempre hay recuerdos de cada una de las personas que nos regalan una plantita, ¿verdad? Sí, es cierto. Y yo la cuido bastante porque cuando regrese, pues vamos a estar bien con ella. Tiene que, tiene que estar muy hermosa cuando ella regrese. Exactamente. Aquí también encontramos una calatea, Nancy, mira cómo está de hermosa, ¿verdad? Muy linda, ¿verdad? Sí, como podemos ver, yo tengo de esta en la casa y me gusta su tono porque cuando está pequeñita tiene sus rayas rosadas y ya cuando va creciendo va cambiando el color de las rayas y cuando está más grande ya no tiene rayas, se pone verde, verde. Ajá, y dice que ella suele tener una flor. Las hojas son las que dan el colorido, ¿verdad? De la planta. Pues la verdad que yo tengo de esta y a mí a medio flor y es una flor como ver una orquídea. Ah, de veras. Es muy hermosa su floración. Sí, es verdad. Este, empieza a salir desde abajo y de ahí va creciendo así como crece la hoja. Ajá. Se va como varejón y ya después se desciende toda, toda. Es colorcito amarillo. Ajá. Y suelta un aroma muy bonita. Muy sabrosa. Y si nos damos cuenta pues acá está lo que dice el hermano Nancy de que cuando está pequeñita pues tiene rayas y está muy colorida. Como esa la acaban de sembrar. Acá pues ya está grande y ya perdonó su tierra de flor. Esa la acaban de sembrar. Y ya está enorme la hoja y eso es lo bonito, ¿verdad? Que la hoja es bien preciosa también, ¿verdad? Al igual que la flor, como decir, ¿verdad? Es que la flor. Bueno, aquí estamos en la parte de corredor, ¿verdad? Un corredor se llama acá cuando solo hay como una salita, ¿verdad Nancy? Sí. Y está hecho de lámina y está abierto. Por eso le llamamos corredor. Por eso se le llama corredor aquí. Y al corredor pues se le puede poner esta como planchita. Ajá. Con la planchita. Para poder poner las macetas. Exactamente. Este corredor pues está hecho de lámina. Y por acá, si nos damos cuenta, por esa plantita, como decía Mara Nancy, es para colocar las plantas, ¿verdad Nancy? Sí, así es. Para que uno pueda ordenarlas mejor, ¿verdad? Y puedan lucirse bien las plantitas. Sí, y a ver, doña Keyla. Este, también aquí es un suero, tiene bastantes plantas, ¿verdad? Sí, tiene bastantes. Cada vez acá le dicen pluma. Sí, la pluma está muy linda. Está la pluma. El color, ¿verdad? Bien bonito. Bien bonita. Muy bonita. Y está también la planta que vimos por allá. Los anturios. Los anturios. Los anturios. Y las begonias, ¿verdad? Sí. Begonias. Miren esta, esta que está aquí, Nancy, está bien linda, ¿verdad? Sí. La pluma de india también, ¿verdad? Muy bonita. Y miren estas. Están preciosas, ¿verdad, doña Keyla? Están muy bonitas. Están bonitas. Tiene bastantes, ¿verdad? Tiene bastantes. Y es enorme la maceta, ¿verdad? Sí, bastante grande. Y siempre las anda regando, ¿verdad? Siempre. Desde hace ratito nos acaba de regar. Sí, está viviendo muy bonitas. A él sí le encantan las plantas. Le encantan. Él no las deja morir. No, él no. No las deja morir. Sí. Sí, le apasiona todo esto, ¿verdad? Le apasiona. De allá tiene argentina amarillita. Sí. Con color crema, creo que es. De allá es pequeña, pero es color crema. Ah, sí, por aquí está escondidita la argentina amarilla. Algunos le llaman insora, otros le llaman argentina. Y miren qué enorme begonia también de la pequeña Banasi. Ajá. Esta está muy bonita. Muy linda. La tiene color verde tierno. Ajá. Y mirá las aglonemas rosas. Muy bonitas están. Ya tiene su floración. Aquí podemos encontrar un payasito también. ¿Cómo le llama usted, doña Keila? Es que campanita le dice él. Y a algunas personas también le llaman boca abiertas. No, no es campanita le decimos. Sí, mira esta. Linda, una suculenta también. Suculenta. Sí, es una suculenta. Sí, es una suculenta. Sí, es una suculenta. Bien bonita. ¿Todavía no le da flor? Ya. Ya le dio flor. Ya dio flor. Y ahí hay otras begonias. Son rojitas las florecitas. Y si se dan cuenta, pues aquí ahorita acaba de regar, ¿verdad? Acaba de regar. Qué bonita. Sí, cuidan bien sus florecitas. Sí, las cuidan. Le gustan mucho. Igual que más. Nancy, ella tiene un enorme jardín también. Miren qué precioso está esto. El color, ¿verdad? ¿Se le pega mucho sol aquí o poco? Este, no, solo en la mañana. Ya en la tarde ya no le pega. Solo el sol de la mañana le pega acá. Ajá, el sol de la mañana. Begonia, ese es de otro color, ¿verdad? Sí, ese es de otro color. Y aquí están las cintas. Mira qué bonita o mala madre le llama. Y le miren qué enorme aglonema rosa. Y ya tiene su floración por acá. Si se dan cuenta. Y aquí hay otra que está por acá. Muy linda también, Mika. Sí, esa es de otro color también. Y aquí sí le pega un poquito de sol. Eso sí le pega sol. Para que tener ese tono de color, ¿verdad, Nancy? Sí, esa sí le pega sol. Muy preciosa, si se dan cuenta. La orilla tiene rojo, verde y como amarillo, ¿verdad? Como manchadito. Manchadito. Y los pajaritos están bien lindos, mira. Sí. Qué lindo el color, ¿verdad? Pero es porque le pega el sol. Sí, exactamente. El sol les ayuda bastante, ¿verdad, doña Keira? Sí, les ayuda bastante el sol porque esa sí les pega solito. A esta les pega solo en la mañana. Ya en la tarde ya no les pega. Bueno, aquí encontramos una mostera enorme, mira, Nancy. Está preciosa, ¿verdad? Sí, eso estoy viendo que aquí está muy hermosa la plantita, ¿verdad? Miren. Tiene su hoja como la tiene, tan verde, sana. Y enorme. Y enorme. Ajá. Como pueden ver, ella ya está con sus radicitas ahí en la pared. Ajá. Y si le pone un palito ya va a ir agarrándose, ¿verdad? También ya se agarra ahí para. Como decía doña Keira, que también usa lo reciclable, ¿verdad? Sí. Y ahí tiene, pues, ¿cuánto tiempo tendrá esa mostera? Ah, tal vez tiene unos seis meses ya. Seis meses y todo eso ha crecido, ¿verdad? Todo eso ha crecido. Y también acá tiene, miren, las bedonias. Muy lindas estos sapitos, le llaman. Bueno, que están bien sanitas. Qué bonito. Y ahí sí que felicitaciones al jardinero, ¿verdad, Nancy? Sí, que las cuida, las abona, las fumiga y todo. Sí, está muy bonito. Y le vamos a preguntar después cómo las fumiga, ¿verdad? Para mantenerlas. Sí, las fumigas también. Ajá. Para que se mantengan siempre así. Sí, porque cada persona fumiga con otra. Con diferente veneno o diferente cosa. Bueno, terminamos el recorrido de don... Otoniel. Otoniel, que se me olvida el nombre. Pero estamos muy agradecidos con don Otoniel y con Keila, porque ella nos acompañó en el recorrido. Y ahí sí que a seguir adelante cultivando las flores, porque están muy lindas. Gracias. Y dígale a don Otoniel que muchísimas gracias por habernos frustrado. Y gracias, Nancy, por haberme acompañado también. No, gracias por la invitación, ¿verdad? Porque es algo que a nosotros nos gusta. Y como venimos acá, por donde vivía antes, Nancy, entonces ella conoce muchas personas de acá que tienen hermosos jardines y hoy encontramos a alguien que le apasiona todas las clases de plantas. Sí, le gustan todas. Entonces, gracias, doña Keila, muy amable por habernos atendido. Y a Nancy también. Entonces, amigos, déjenos un like, su comentario y suscríbanse al canal. Hasta la vista. Y adiós, Nancy. Adiós. Y adiós, doña Keila. Adiós. 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 Adiós.